¡Vamos a bailar un tema que voy a dedicar para producción de Muñoz, de Atlixco, para mi compadre Eric y Víctor, que vienen de Texcoco y sus domadoras, esta noche, para que no chumpen tanto, escandalosos barrio chino, en cumbias. Para Johanna y Tamales, Baby, Mini Babies, de regreso, que locos contigo, vamos a bailar el tema que nos dice, bailando con un fantasma, para Tania y Tres Andes de Texcoco, para el Chelo y la Mami Ruchis. ¡Vámonos a la pista porque solamente nos restan tres temas y nos vamos jóvenes! Y este es el primero ¡Vámonos a la cumbia! ¡Andes de Choc y Ojeda! ¡Vame sin amor, zorrillo! ¡Eh! ¡Voyos, gachos y cachorros, San Matías! ¡Inder Lover, Flores! ¡Cocuca de Eras Primos de la Saletada! ¡Anon, Rossi, Dani, Faraones! Chimuelos, Chucky, Maldita 16, Jesús Pixel, Manía, Toluca Meluches de Pexala Chicharrín, Kipi Papi, Manía, Chava, Gama Pago, Ley Largo, Malditos, Kipi Cibernéticos, 45 Patas, Gassel Caballeros de la noche, trepagos y suerte Sureños, 13 Rock de Precioso, Lidera Cholo, Crisano, Nicros, Oco Gloria Canelo Niños de Peluches, Dos y Lanza Richard, Manas, Samuel, Increíbles Buenas de Pito Es canaloso, Mario Chino O va de la 16 Tócale, 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 tócale Osito, su amor, Pau Que locos Bicho, Dinastía, Contreras Chupibana Pelucen, Vieles, Las Galancinco Norma, Yaí Que locos, Barguachas, Las Galancinco Bella, Sandy, Ali No es hecho, Chupibana Todos los Budas De la Maldita Libertad De la Maldita Libertad Luis Perchilocos Maniáticos, PSK, Pequeñas de Sabón De la Maldita Libertad De la Maldita Libertad De la Maldita Libertad De la Maldita Libertad Los Budas Chicos más de San Pablo del Monde ¡Ay, Lelo! ¡Púrale la maldita libertad! Flexius Adriana, ¡qué ojeito! El rey de las sopas, Shakira Y sus gatos flacos ¡Muy flacos! De parte de Víctor ¡Fuera de Víctor! Barrio de Aldavisa, Triste Violín y Nacía Bandíneas Escalanlosos Sureños Trezzi Escuadronos El famoso Pache Pachuco, Gobi, Rubia, Cruzito Todos los rusos en el Carmen ¡Órale! Vandava Plus Otra cuadra, Inseparable Cholula Y Villos, Capes, Chivo Todos los panchitos Plus, Gracias Rubí, Su Amor, Guadalajan Pequeños Ike Bueno Bien, bien, bien Saludamos a Doña Rosita Que por allá es la Doña Rosita La mejor bailadora de Puebla que yo conozco A ver, te lo mando y te vas a danzar Para vos, Tizapato, Beto, Carmen, Avis, Pequeño, América, Sandy, Próximo, Panamá, Comando, Tres Cruces Hoy todo el barrio de la 18 de marzo